Lo que más me gusta de mi trabajo es que puedo hacerlo donde quiero. Todo lo que necesito está acá y ahí. Y en la conexión a internet, claro. Bueno, son muchas horas en la compu para que todo funcione bien, como es la vida. Cada vez es mayor el desafío. Hoy ya somos un equipo y hay mucho trabajo para hacer. Por eso me parece fundamental estar cómodos en el espacio donde trabajamos. Y hablando de programar, encontré el lugar perfecto. Tengo programado mudarme. Me compré algunas cosas que me faltaban. Ya tengo todo listo. Y por supuesto, mi taza, que me acompaña a todas partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!